...trabajar, darle esa vuelta de rosca al crecimiento de nuestra ciudad. Creo que lo mejor que nos puede pasar como vecinos y actores principales del Alto Valle, este faro que es General Roca, no solamente en el Alto Valle, sino en la provincia, que el resto de las ciudades vean que se puede. Nosotros dando la posibilidad con este nuevo parque industrial de que vengan grandes empresas. La primera hizo el anuncio el viernes pasado, una gran inversión, casi 13, 14 hectáreas en el nuevo parque industrial que tiene 500 hectáreas. Estamos hablando de un parque industrial con todas las letras. Esta es la primera empresa de las 66 empresas que presentaron proyectos de erradicación. Cada proyecto tiene que estar analizado, tiene que tener un plazo de realización y un compromiso del empresario de que lo que viene a invertir, lo va a invertir. De lo contrario, pierde el derecho a estar dentro del parque industrial de General Roca y pierde la seña que pone también. Y es muy importante porque tiene que ver con más empresas, es más desarrollo, más crecimiento, pero sobre todo más trabajo para más familias de General Roca. Y es lo que nos sirve a nosotros también para que Roca no se detenga y para que sigamos juntos en acción.